Estrada, ¿qué hace aquí? A usted lo voy a hacer mierda, ¿eh? Usted no sabe con quién se metió. Y si lo sabe, entonces es un pelotudo. Pero, controla el idioma. ¿Por qué me habla así? ¿Usted sabe por qué le hablo así? Usted está bancando este pendejo del edema, ¿verdad? Bueno, le quiero informar que cometió el peor error de su vida, ¿me entiende? ¿Me estaban buscando? Muy bien. Acá estoy. ¿Y sabe qué significa eso? Que este es el fin de 099 Central. Lo voy a hacer mierda, ¿entiende? ¿A quién vas a hacer mierda, vos? Toma, por favor. Tranquilo. A vos, pendejo. Te avisé perfectamente lo que te iba a pasar si te metías conmigo. Así que andá, sentate y espera. Que te voy a hacer mierda, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Te estás haciendo el justiciero? Pendejo, boludo. Ya me hinchaste las pelotas. No, no me digas. Ahora, por culpa tuya, vos y esta brigada van a desaparecer en el aire. ¿Como quién? ¿Como el cuerpo de Franco Ledesma? Perdón, es grave una amenaza de un policía, pero de su calibre es gravísimo. ¿Sabes, subcomisario, lo que es gravísimo? Es que yo esté enojado y estoy furioso. Estamos cagados de miedo acá. Bueno, sigan haciéndose los héroes ustedes, pero mañana se van a arrepentir de haber entrado a la policía. Te vamos a estar esperando acá. No te olvides de venir, ¿eh? Che, che, che. Este no va a ser mierda. ¿Vos te estás jodiendo? No te estás jodiendo. Este es un tipo grosso, en serio. Lo otro también. Lo otro también. ¿Qué pasa, che? Tengo novedades de tu amigo Raúl. Te las cuento ahora o no estés más tranquilo. No, contame las ahora. No, contame las cuento ahora.